En pleno congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y cuando iban a votar la ratificación de Nicolás Maduro como presidente del partido, se les fue la luz. La televisión estatal que transmitía en directo la sesión cortó la señal hasta que se restableció el servicio. Con la noticia de que Maduro había sido ratificado por aclamación y con todos los poderes, pero eso sí, a oscuras. En este congreso el presidente venezolano ha reconocido su responsabilidad en la grave crisis económica que padece el país y calculado que se necesitarán dos años para lograr una recuperación. Basta de lloriqueos, ¿vale? Así lo digo, con responsabilidad. Ustedes no me ven lloriqueando a mí, a veces ni los nombro ya. No me ven lloriqueando frente al imperialismo que nos agreda. Nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión, con bloqueo o sin bloqueo. Hacer de Venezuela una potencia económica, productiva, próspera, grande. Venezuela, entre tanto, sigue convulsa con protestas sectoriales como la de los trabajadores sanitarios y sociales por los efectos de una crisis insondable marcada por la carestía de alimentos y medicinas, el declive de los servicios públicos y una inflación estimada para este año de un millón por ciento. Los continuos y persistentes apagones como lo ocurrido durante el congreso son la imagen de un país que no ve la luz al final del túnel.